Estoy aventando eh Desde las alturas No hombre, Anakin, no por nada Te hiciste Darth Vader eh Ooooooh Hey habitantes del planeta gamer Como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos A un nuevo gameplay, y el dia de hoy voy a jugar Este titulo que se llama Disney Infinity Porque al estar navegando En Steam, me di cuenta que estaba Gratuito para su descarga, obviamente es el Demo, no es la version completa de eso estoy seguro Y de hecho aqui en las misiones Si, dice demo Pero de tanta publicidad que he visto que le hacen a este juego Para que vean el poder de la publicidad El poder de la publicidad Tantas veces que lo he visto en los comerciales Me dio curiosidad de probarlo a ver si era igual Que el juego de Lego Que personalmente a mi si me han gustado mucho Los juegos de Lego, los nuevos Por ejemplo el de Marvel Super Heroes El Jurassic World que lo subí Terminé la serie apenas hace unos meses Y ahorita el que esta actual El de Lego Dimension que según tengo Tengo entendido, no lo he jugado Pero tengo entendido que es algo parecido a este de Disney Infinity Sabes, es una combinación de varias historias Y compras los monitos y los puedes cargar en la partida Etcétera, yo que se, no lo he jugado Así que no puedo hablar con mucha profundidad acerca de eso Pero nada, mi intención es probarlo A ver que tal esta Y mientras tanto pues lo comparto con ustedes Hace mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Star Wars Como siempre Me pongo a hacer soniditos Porque esta música Estoy casi seguro de que tiene copyright Así que por eso me pongo a hacer soniditos El ocaso de la república El conflicto entre la república galáctica Y la confederación De sistemas independientes Sigue en pie Y ambos bandos luchan por obtener la supremacía Sobre el enemigo El gran ejército clon Bajo las órdenes de sus comandantes Jedi Hace retroceder una vez Una vez tras otra Al ejército droide Separatista Sin embargo Aún están lejos de alcanzar la paz y la victoria Mientras investigan la activación De una fábrica de droides De combate en el planeta Geonosis O Geonosis No se como se pronuncia Un cuerpo especial De héroes Enviado por el consejo Jedi Tiene la misión de descubrir Que o quien Esta detras de todo Muy bonito Muy bonito Y mientras tanto La musiquita La musiquita de fondo Esto Esa es una combinación De todos los derechos de Disney Pero obviamente Entre los derechos de Disney No están nada más Las películas De Bueno Valga la redundancia Las películas de Disney Sino que también está obviamente Star Wars Está Marvel Que ya lo compró Y no le sorprenda Que en algún futuro Estos locos de Disney Quieran comprar a Dragon Ball O a Naruto O algún anime No se Si están Están tan zafados Que estoy seguro Que en algún momento Si no es que ya lo intentaron Saben Si no es que ya intentaron Comprar alguna de esas franquicias Van a intentar comprar La saga de Dragon Ball O algo así Son tenaces ¿Cuántas veces Nos hemos ahuyentado De este planeta? Demasiados maestro Creo que todavía No aprenden su lección Un lugar vital Es Geonosis Sin pelear Nos tendrán Nos acercamos A nuestro objetivo Los maestros Sekuro y Plo Koon Mantendrán ocupados A los droides De batalla Mientras atacamos ¿Lista para esto Asoca? Solo hay que resistir Maestro Y tiene las voces Originales Son las voces Originales En español En español Latinoamericano Eso Eso es bueno No permitamos Que el general Dibus Construya más refuerzos Para su ejército Su mente Concentrarte En todos Más de solo Una ignación Es esto Ese monito verde Es todo un loco Con la espada Todo un loco Con su espada Espero que el modo De juego Sea por lo menos El 80% Igual de bueno Que el de Legos Ok ¿Cómo me cubro? ¿Cómo? Ok Estoy listo Ok Con la Y Meto Unos buenos espadazos Con la B Me cubro Se mueve bien Chistoso el mono Miren Le hago hacia atrás Y se voltea Da unos pasitos Hacia atrás Mira Pasito 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 Oh 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 Este es el Chuntar Bueno ya Vámonos Rompo las cajas Del camino Y Me dan Unas Orbes azules Que yo supongo Que son el equivalente A los Legitos De De Lego Ha de ser una especie De dinero Algo así No sé Dineros Dineros Para el Jedi Gracias Gracias Dineros Para el Jedi Rápido Antes de que se reagrupe Si 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 Lo que digas Yo estoy Probando el juego Así que no me molestes ¿Puedo brincar doble vez? Si puedo brincar doble vez Ok Con Y Doy espadazos Con la B Me cubro Con la X No sé que carajos hice Aquí hay una Cosita Con orbes verdes Las orbes verdes Recoge chispas verdes Para recuperar tu salud No podemos retrasarnos Debemos avanzar Si lo que tu digas Brinco 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 Por eso me brinque el tutorial Saben Cuando abrí el juego Por primera vez Me decía que si quería ver el tutorial No me lo brinco Porque ya se que de todos modos Aquí te van a salir con tutoriales A media partida Siempre En la primer partida Te salen con tutoriales Muérase Muérase Quien mas Quien mas Nadie Ok Seguimos subiendo Pues el modo de juego Tengo que decirlo Esta Esta comodo Saben No es un modo de juego Muy fluido Pero Pero vaya Que dentro de lo que cabe Como el estilo de un juego De lego O algo asi Esta bastante comodo El modo De juego Hola Soy el Jedi Mas poderoso de todos Que quieren ustedes Que quieren Con la X Los atraigo Ok Y asi Con el gatillo me aviento Ahora muévete con rapidez Mientras tenemos la ventaja Asi Asi Ok Oh que buena Que buena lanzada hace el Jedi Ese sprinteo que hace Me simpatiza A ver Slash Slash Uh Uh Igual los movimientos del Jedi Hubiera estado mejor Que le pusieran unos combos Mas locochones Como los del poder de la fuerza Pero Obviamente eso es mas complicado No No existe un juego En el que lo tengas todo Sabes Hay pocos juegos En los que En los que le Tratan de meter de todo Pero a fin de cuentas Son juegos Rarisimos Por ejemplo Grand Theft Auto Es uno de los juegos Que a mi parecer Le invierten mucho tiempo Porque le quieren meter Un poquito de todo Un poquito de carreras Un poquito de shooter Un poquito de No se De deportes Y de todo De todo Por eso es uno de mis juegos preferidos También en GTA Ahora vamos Brincamos doblebes ¿Qué? ¿A qué horas me van a salir los enemigos? La puerta ha sido asegurada Por los droides La, la, la Los neutralizo En pocas palabras Párteselas No se las parto Por mi no hay ningún problema ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bien Eso Ah Cinemáticas Ok Toma Ah mira Voy a aventar las cajitas así ¡Oh! Tómela Rompo Orbes verdes Para recuperar mi salud Orbes azules Que me dan dinero Mantén presionado X Y jalo la Ah caray ¿Qué pasó? Me cayó encima la puerta Eso es trampa Debes neutralizarlos Uh Estos si se ven más poderosos Que los normales Se ven más poderosos Pero no A fin de cuentas No hacen nada Vamos 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 Bien ¿Ya? ¿Eso fue todo? Mmm Que caray Bueno Claro que es el tutorial No No hay que esperar demasiado De De la misión Demo Tutorial De De este juego Orbes moradas Esas para qué son Las orbes moradas ¿Para qué son? No tengo ni la más mínima idea Hola Hola Soy un Jedi ¿Me conocían? Qué bueno Qué bueno Tómela 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 Eso Me cubrí Me cubrí No me haces nada No me haces nada Soy invisible Soy invisible E invencible Las dos cosas Ahora Bien Bien Usted también Véngase señor ¿Por qué anda tan lejos? Véngase Arrímese a la fiesta No Que no le dé pena Que no le dé pena Mucho ruido En la misión No sé si yo tengo Muy alto el volumen Pero hay mucho ruido Por toda la misión Ya ni siquiera Tengo la más mínima idea Si se me está escuchando La voz a mí No probé muy bien El audio Dentro del juego Nada más lo probé Al inicio Fuerza Adiós Ok Yo les ayudo No se preocupen chavos Oh Yo les ayudo chavos Oh Y esos combos Si me simpatizan Eso si me gustan Eso si me gustan Ey 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 ¿Quién viene? ¿Quién viene? Toma Eso Mira 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 nada más Mira nada más Que como me estoy aventando Desde las alturas No hombre Anakin No por nada Te hiciste Darth Vader Oh Oh Que bueno Oye El juego Cumplió mis expectativas Y las está superando Yo sé que no es un juego Acá muy Si lo que digamos Pero Vaya que Que lo compensa O sea Está Está bastante interesante Ey ¿A dónde vas? Todavía no te mato Tú 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 Eso Eso Aquí de arriba Aquí de arriba No me alcanza Eso Ey Quítese Quítese Ey Ey Aquí arriba No me alcanza ¿A dónde? ¿A dónde va? Qué buen guamazo Muy bien Oye Qué bueno está el juego Si me está Si me está agradando No es un rol Muy violento Pero Vaya que Parecido a Lego Para hacer un juego De la misma De la misma plataforma Que Lego O sea Del mismo rol No está No está nada mal ¿Quién viene? ¿Quién viene? Te mato ¿Quién viene? ¿Quién viene? Te mato ¿Quién viene? Ahora Los invito a todos A la party Vénganse Vénganse Todos con papá Jedi Todos vénganse Con papito Jedi ¿Quién más? ¿Quién faltó? Nadie Muy bien ¿Pequeña victoria? ¿A esto le llamas Pequeña victoria? Si les estoy dando Una paliza Hombre ¿Qué no estás viendo? Les estoy dando Una buena paliza Y tú dices Que una pequeña victoria Por favor Hazme el favor No, no, no Misión completada Ok Entonces supongo Que es de este lado No escucho nada De lo que dice Robocito Se escucha muy fuerte La música ¿Le podría bajar El volumen a la música? No te escucho ni más Créanme que no estoy Escuchando ni Nada de lo que está Diciendo esa cosa A ver Gestión Bla, bla, bla Opciones Audio Música Así Eso Oh, vaya Que si hay Que si hay Menos volumen Así vamos a dejarlo Los efectos Así Subtítulos Vamos a ponerlos Por si Por si sigo Sin escuchar nada Que yo sigo Escuchando la música Muy fuerte ¿O será que no guardé Los cambios? No guardé los cambios De eso estoy seguro Porque la música Se sigue escuchando No, si Música Así Ya con eso Con eso estoy feliz Listo Vámonos Vámonos Se escucha de todos modos Fuerte la música Pero vaya No importa No importa Así vamos a continuar El gameplay Hola Hola Ya llegó el Jedi Papito Jedi Al rescate Oh Oh Casi Casi me caigo Bien Si lo que digas Yo quiero matar A ver A quien mato A quien mato Hola Tu que haces Bien hecho Jedi Nuestro enemigo Esta cerca Puedo sentirlo Necesitamos cruzar Ese abismo Antes de proceder Ok La guia de la misión Indica la dirección Y distancia Hacia tu siguiente misión Ahora si escucho Al robot Que diferencia Esa losa de roca Obstruye tu camino Necesitarás quitarla Antes de proseguir ¿Cuál roca? ¿De qué roca Me estás hablando? Niveles normales De salud Que tengas un buen día Ok Ah ok Ese robot me curaba Jalo Jalo la piedra Jalo la piedra Ahora que tengo que hacer aquí Me cuelgo Oh Bien Bien Súbete Súbete Una monedita Ahora disponible En el ocaso De la república ¿Dónde están los malos? Yo quiero matar malos A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tráiganmelos Tráiganmelos Que yo si les doy Le quito el escudo primero Luego lo atraigo Le doy uno así Lo levanto En el aire Y tómela Por si le faltaba uno Si me está gustando Definitivamente el juego Si me gustó Vámonos Seguimos adelante ¿Por qué ya no agarras Esferitas Epsilon? Porque de todos modos De nada me sirven Es un demo este Tú Vente Vente con papito Jedi Vámonos Bien 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 Papito Jedi Con papito Jedi Ey 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 Ustedes Eso Atinales Anakin Atinales A todos Bien Usted Se lo cargó Listo ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Oh Bien El exterminador De los droides Ahora Que botonzote Tanta tecnología Tanta tecnología En la guerra De las galaxias Y un botonzote Para extender el puente Ah es para el otro lado Yo iba para allá Yo iba con ellos Pero no es para el otro lado Oiga Vienen unas naves Y por qué no Mejor yo altero Los mecanismos De la puerta Y usted detiene A los droides Eso me parece Mejor idea No sé usted Pero a mí Me parece mejor idea Bien 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 Sí Claro Yo también Anakin Sé de lo que ¿Qué hablas? Esto está Facilísimo Facilísimo Eh, eh, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Está facilísimo Esto está facilísimo Bueno Tampoco era como que lo iban a poner demasiado complicado Porque recordemos también que este juego de Disney Infinity Es para edades de este No sé No sé Siete años en adelante Creo que es de siete años en adelante Así que Que no era para que lo pusieran Demasiado difícil el juego Estos grandotes me dan mala espina Los ataques de los droides Ah, también los puedo levantar Ah, entonces me vale caca Véngase Véngase con su papi Véngase Eh, eh, eh ¿Usted qué? Oh, bien, bien, bien Oh, 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 oh ¿A qué me lo aborace? Al pobre robot No los dejo ni respirar Pues la verdad no es No es que me hayan entrenado bien Sino que está bien papa esto Misión completada Una estrellita dorada Ver detalles de la misión Y no sé qué Te espero cerca Juntos pelearemos contra el general Gribus Ok, pues dele, dele Dele, yo estoy listo Ábrale la puerta Ábrale Oiga, no me está abriendo la puerta, eh ¿Qué no se suponía que la iba a abrir? Ahora sí Ah, aquí hay unas Capsulitas Con cosas Vamos a ver ¿Qué tenemos de este lado? Una orbe azul Bueno, muchas orbes azules Y aquí orbes verdes Y azules Ah, no, la otra no era azul Era morada No sé qué me da la orbe morada Pero supongo que será útil para Para algo Ya viene con usted ¿Por qué aparece el cursor en medio de la pantalla? No entiendo Permaneceré aquí y cuidaré esta entrada Nada puede detenerme Ok Set de juegos del ocaso Bla, bla, bla Y se terminó el juego Ese fue todo el demo Ese fue todo el demo del juego Bueno Está bastante bueno, eh Cumplió mis expectativas Definitivamente Yo esperaba que Por tanta publicidad que le metieron Fue un juego decente Y la verdad sí lo es Hasta aquí voy a dejar este gameplay Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!